Cuando salí de Havana, abalga-me, Dios Nadie me ha visto salir, si no fui yo Una linda guachinanga, abalga-me, Dios Que se vino tras de mí, que sí, Señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vete conmigo, chinita A donde vivo, si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vete conmigo, chinita A donde vivo yo Que sí, que sí, que no, que no Cuando ella quiere, no quiero yo No quiero yo Gracias, señor Gracias.